El alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Maestro Rojas, acompañados de familiares y profesorado, ha secundado esta mañana la convocatoria de la Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública, CODAPA, para movilizar a toda la comunidad educativa por la falta de recursos para el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo. Bajo el lema, quiero ir a clase como tú, en Nerva no ha sido posible rodear el centro, tal y como se aconsejaba, a causa de las inclemencias meteorológicas, pero sí que han colapsado el hall del colegio para decirle alto y claro a la Junta de Andalucía que no puede omitir los derechos de nuestros hijos, porque las familias de la Escuela Pública no pueden más. El director del colegio, Manuel Gaviera Ortega, se mostraba contariado porque finalmente el acto no pudiera llevarse a cabo fuera por culpa de la lluvia, pero se ha alegrado finalmente de que se haya podido realizar en el hall del colegio. Buenos días, hoy hemos conmemorado el Día Internacional de las Diferentes Capacidades. Teníamos previsto un acto, si hubiese estado el tiempo bueno, para que los niños rodeasen junto con las madres en el centro. Se dijo que trajeran una prenda de color azul, que sería un símbolo, una representación de lo que queremos comunicar y la intención era hacer visibles las necesidades que tienen los diferentes niños con diferentes capacidades, como reza el lema, de incluirse dentro de todo lo que es el sistema educativo y la sociedad. Hemos hecho el acto aquí dentro, la verdad es que nos ha costado trabajo acomodar a todos los niños, cerca de 300 niños más todos los padres y madres que estaban y el profesorado, pero al final ha salido más o menos bien, LAMPA ha leído un manifiesto y los niños han sido respetuosos y han guardado silencio. La presidenta de LAMPA, García Lorca, Anabel Canelada, ha sido la persona encargada de leer el manifiesto, en el que se denuncia cómo el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz. El alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz y la realidad que viven junto a sus familias no es más que la consecuencia del maltrato institucional que sufren a diario con una oferta de plazas claramente insuficientes que provoca que los maestros de atención a la diversidad sean compartidos entre varios centros educativos sin un marco normativo que establezca unas ratios de alumnado ACNE-AE por profesional en aulas ordinarias y específicas. Con unos orientadores y orientadoras que atienden a más de mil alumnos cuando la UNESCO recomienda uno por cada 250. Con familias que se ven obligadas a matricular a sus hijos y hijas fuera de su zona porque en la suya no hay plaza en las aulas de específica y con un decreto de vergüenza que relega la atención a la diversidad a una mera cuestión asistencial convirtiendo la inclusión educativa y social en un servicio complementario y que mantiene al personal de integración social externalizado y en una situación de absoluta precariedad. En definitiva, una vulneración sistemática de los derechos que le reconoce la Ley Andaluza de Educación y que no se hacen efectivos en la realidad por la falta de recursos materiales y humanos que les garanticen una educación inclusiva que no deje a nadie atrás en igualdad y diversidad. Situación insostenible que cada inicio de curso se vea agravada por la inoperancia y negligencia de la Consejería de Educación que ha supuesto que el personal técnico de integración social no se encuentre en sus puestos de trabajo desde el día 1 de septiembre y que ha ocasionado que cientos de niños y niñas de nuestra provincia no hayan podido iniciar las clases con normalidad o que a día de hoy ni siquiera hayan podido pisar sus centros educativos como el resto de sus compañeros y compañeras. Por todo ello, las familias de la Escuela Pública apelamos a la colectividad y unión de la comunidad educativa y de la sociedad andaluza en general para que juntos y juntas hagamos valer los derechos de nuestros niños y niñas más vulnerables obligando al Gobierno de la Junta de Andalucía y sus administraciones educativas a que atiendan nuestras reivindicaciones y demandas para que de una vez por todas el alumnado con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo y sus familias se han tratado como ciudadanos de primera y no de segunda como ha venido sucediendo hasta ahora porque tienen derecho a ir a clase como tú no nos den la espalda. Queremos agradecer a todas las familias que nos han acompañado este ratito sabemos que el tiempo no nos acompaña pero de todas formas quedamos muy contentos de que nos hayáis escuchado y que los niños tienen que ir a clase así que no vamos a dilatar más el acto y nada, otra vez agradeceros a todas las familias que os habéis quedado este ratito y a los niños vengan a trabajar. CODAPA ha puesto el foco en tres reivindicaciones claras un marco normativo que establezca una ratio por profesional de atención a la diversidad por alumno con necesidades especiales y de apoyo educativo garantizar los recursos humanos y medios necesarios en todos los centros educativos atendiendo las necesidades de los mismos y la derogación del decreto que externaliza la atención del alumnado más vulnerable. CODAPA.